Este hotel ofrece vistas a la playa de Jatiuca y habitaciones modernas con vistas panorámicas a mar, aire acondicionado y balcón privado. Cuenta con piscina al aire libre y spa con tratamientos de belleza. Los alojamientos del Macello Atlantic Suite son sencillos y cuentan con televisión por cable, minibar, aire acondicionado y balcón privado con vistas al mar. El Riacho 12 está situado cerca de la piscina y sirve una selección de platos locales e internacionales. El bar de la piscina ofrece aperitivos ligeros y bebidas tropicales. El establecimiento cuenta con sauna, pista de tenis y gimnasio bien equipado. El Macello Atlantic Suite se encuentra a 1,5 kilómetros del centro comercial Iguatemi y a 10 minutos en coche de la Feria de Artes Regionales de Pajusara. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com